a la hora de disfrutar de un rico y crujiente chicharroncito tiene que visitar la plaza de los chicharrones de llamasá donde te preparan el mejor chicharrón dominicano y posiblemente de la bolita del mundo ubicada en la provincia de monteplata municipio de llamasá calle principal en la subida de las abejas para más informaciones comuníquese al 849 253 19 79 saludo saludo mi gente bienvenidos al mejor canal del mundo hoy le traemos en este vídeo noticias sumamente importante estaremos hablando sobre las novedades de mañana del programa supérate mañana miércoles 15 de junio quiero que sepan que todavía continúan los operativos se decía que era hasta el 14 pero todavía continúa también estaremos hablando sobre otro tema que a ustedes no les gusta que nosotros mencionemos por acá pero yo hoy si me voy a desahogar aunque mucho no le gusta ya que mucho no quiera que hablemos de este tipo de temas si no vamos a desahogar con respecto a unos 600 millones de dólares que acaban de aprobar hoy en la cámara de diputados pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo dele la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme pues sin más preámbulo vamos a comenzar de inmediato quiero que sepan que le vamos a decir después del comentario los lugares de operativo del día de mañana miércoles bien vamos a comenzar con el tema resulta que la cámara de diputados aprobó hoy señores unos 600 millones de pesos para invertir en el sistema eléctrico supuestamente y algo que tiene que ver con el desarrollo o mal fernández diputado de la fuerza del pueblo hijo de leonel quien se opuso a la aprobación de este préstamo más porque entendía que no tenía la suficiente que no era una necesidad básica para el pueblo dominicano que entendía que si se si se cogía algún préstamo o se aprobaba algún préstamo era para satisfacer necesidades del pueblo dominicano él dice que ese préstamo no fue para eso y por eso solamente tengo entendido que parte del pld de la bancada del pd y parte de la bancada y toda todos los diputados de la fuerza del pueblo no estuvieron de acuerdo al préstamo pero como quiera como son mayoría en la cámara de diputados el prm logró señores aprobar un préstamo de de 600 millones de pesos de dólares de dólares saque cálculo a eso si sumamos porque yo me opongo también a esto si sumamos estos 600 millones de pesos de dólares con lo que ya se han cogido anteriormente estaríamos hablando que el prm el gobierno del cambio en tan solo en dos años señores ya lleva oigan bien ya lleva 15 mil millones de dólares prestado que ha tomado en dos años oigan bien oigan bien oigan este número porque posiblemente si usted intenta calcular en peso dominicano este número posiblemente su calculadora explote su teléfono explote entiende estamos hablando de 15 millones de dólares no 15 mil señores 15 mil millones de dólares no peso dólares 15 mil ni yo ni usted tenemos cabeza para sacar cálculo en dominicano de cuánto hace en dominicano estamos hablando que el país en dos años se está endeudando que incluso nuestros vinientos estarán pagando ese dinero para que sepan eso 15 mil millones de dólares en tan solo dos años pero lo mejor del caso señores es que estos 600 millones de dólares que se acaban de tomar ahora ¿saben cuánto comenzarán a pagar? en el 2027 increíble señores el PRM sabe el PRM sabe o el gobierno del PRM sabe que solamente le queda este periodo y lamentablemente el caso es posible que ahora mismo me estén viendo personas que no le guste esto que le estoy diciendo pero lamentablemente ese caso es así se están manejando muy mal señores se están manejando mal ¿comprenden? oigan cuando comienzan a pagar esto se comienza a pagar esto en el 2027 o sea o sea cuando ellos ya no estén en el poder ahora bien ahora bien ese cálculo ni usted ni yo podemos hacerlo lo que yo si puedo hacer es saber de donde saldrá ese dinero ese dinero saldrá de los bolsillos suyo y mío señores ese dinero saldrá de los bolsillos mío y suyo por eso es que me duele por eso es que me derretando señores comprenden por eso es que cada vez que vamos a lo colmado la cosa está más cara porque cada día hay que pagar más impuestos porque cada día cogen más cogen más y cogen más me están entendiendo que lo que está sucediendo bueno señores hay otro tema antes de pasar con el otro tema pero les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones también quiero señores que no me mueren la publicidad en todos los videos no en este solamente en todos los videos quiero que por lo menos uno treinta o treinta y cinco segundos le dediquen a la publicidad cuando ustedes entren a los videos hay otro tema que fue aprobado hoy también señores quieren acabar con nuestro pueblo acaban de aprobar otra provincia la creación de una nueva provincia y cuando hablamos de creación de una nueva provincia ahora esta nueva provincia se llamará María Ramón Matías Ramón Mella se llamará esa provincia y estará compueta por Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste Oeste estará compueta porque nos nos oponemos a esto también porque es más gasto no es reducción de gasto es más gasto lo que lo que hace la creación de otra provincia más diputados más senadores más oficina más me está entendiendo más gastos señores entonces yo no sé que ustedes opinan sobre eso pero si tenemos un video de Bolívar Valera quien se opone tanjantemente también a la creación de esa provincia y le traímos ese video cuando le presentemos ese video sin más comentarios le estaremos pasando al programa superante todos mis colegas han dicho muchas buenas razones por las que hoy debe ser aprobada esta provincia hoy debería ser un día de júbilo para todos nosotros sobre todo los que viven en Santo Domingo Este y entienden la problemática de la provincia sin embargo la gente de hoy está demandando una mayor eficacia en el gasto presidente la gente que tal vez por envolvernos en el día a día de nuestro nuestro círculo no nos damos cuenta de lo que piensan los otros la provincia de Santo Domingo representa más o menos el 22% de la población y hay provincias que por producto de la migración representan solamente un 0.5% de la población ¿por qué no fusionamos provincias? en vez de aumentar el gasto aunque digan poco que sea es poco un senador es poco pero le estamos aumentando el gasto a la gente presidente y eso es lo que la gente no quiere ¿por qué no? y aunque no sea popular entre nosotros mismos presidente ¿por qué no eliminamos curules? si vamos a crear una nueva provincia vamos a ver las otras donde ya producto de la migración no hacen falta tantos diputados esa no caerá esa creo que no caerá caerá tan bien no quiero que mis compañeros diputados entiendan que estoy intentando quitarle el trabajo porque no es así la provincia de Santo Domingo en este momento no puede estar contento con el trabajo de senador que tiene porque el 84% no sabe el nombre del senador presidente entonces cuando le hablen de hablar de buscarle otro senador a uno que tienen dos años que no sabemos que ha hecho es cuesta arriba hablar con la gente ese tema bueno ustedes pudieron ver no voy a hacer ningún otro tipo de comentario ya se aprobó ya es un hecho señores ya es un hecho bueno ahora si vamos a comenzar ahora con el programa superante señores esto es un aviso esto es un aviso para mañana continúan los operativos pensábamos recuerden que era hasta el 14 los operativos pero al parecer hay problema recuerden todavía dicen que está el 14 pero ustedes saben que están entregando tarjeta nueva y por eso los los operativos continúan y nosotros por acá le vamos a decir donde serán los operativos mañana miércoles miércoles 15 de junio señores les recuerdo que tienen que ver todos los operativos o sea ver los nombres que vamos mencionando ¿por qué? porque es posible que usted no necesite esa información pero es posible que un familiar suyo vecino o amigo si necesita esa información y usted se la puede dar así que ya ustedes saben vamos a los operativos míralos por acá pero yo voy a agarrar y y lo voy a leer para que usted vea mi cara mejor ¿verdad? mi linda cara aquí dice que continúa miércoles 15 operativo aviso continuamos los operativos de entrega de tarjeta a nuevos y nuevas beneficiarios beneficiarios que han sido convocados por el programa superate oigan bien también también dice por aquí en rojo dice y si aún recibe el subsidio aliméntate a través de la cédula tiene hasta el 14 todavía sigue diciendo hasta el 14 pero estos operativos son para mañana de junio para sustituir por una tarjeta en las delegaciones de tu provincia o en lo siguiente o sea que en los operativos también puede continuar haciendo los cambios de cédula por tarjeta señores al prórroga no sabemos hasta cuándo pero que se aprovechen la gente que tiene la cédula tiene la oportunidad de hacer los cambios en no solamente en las oficinas sino también en los operativos entonces por acá tenemos que dice entrega en la región metropolitana santo domingo oeste el almirante club lo billetero de nueve a cinco para mañana señores santo domingo oeste cancino adentro club los billetero de nueve a cinco santo domingo oeste cancino club los billeteros de nueve a cinco santo domingo oeste alnamosa club los billeteros de nueve a cinco santo domingo oeste villafaro club los billeteros de nueve a cinco santo domingo este mendoza club los billeteros de nueve a cinco santo domingo oeste san jose de Mendoza San José de Mendoza así mismo, Club Los Billeteros de 9 a 5 tenemos por acá a Santo Domingo Oeste Los Trinitarios Club Los Billeteros de 9 a 5 Santo Domingo Oeste Los Tres Brazos Club Los Billeteros de 9 a 5, Santo Domingo Oeste Los Frailes, Club Los Billeteros de 9 a 5 Santo Domingo Oeste La Cana, Club Los Billeteros de 9 a 5 Santo Domingo Oeste Las América Club Los Billeteros de 9 a 5 Santo Domingo Oeste Los Mina Norte, Club Los Billeteros de 9 a 5 Santo Domingo Oeste Los Mina Sur, Club Los Billeteros de 9 a 5 también Santo Domingo Oeste en Sánchez Osama Club Lobilleteros de 9 a 5 Santo Domingo Oeste Alma Rosa Club Lobilleteros de 9 a 5 seguimos que aún no hemos terminado seguimos por acá en entrega en la región metropolitana de nuevo Santo Domingo Oeste el Cachón de las Rubias en el Club Lobilleteros de 9 a 5 Santo Domingo Oeste Piragua Club Lobilleteros de 9 a 5 Santo Domingo Oeste San Miguel Club Lobilleteros de 9 a 5 Santo Domingo Oeste La Ureña Club Lobilleteros de 9 a 5 Santo Domingo Oeste Villaduarte Club Lobilleteros de 9 a 5 Santo Domingo Oeste Farua Colón Club Lobilleteros de 9 a 5 Los Mameyes Club los billeteros De 9 a 5 Los Tres Ojos Club los billeteros De 9 a 5 San Susi Club los billeteros De 9 a 5 Isabelita Club los billeteros De 9 a 5 Los Paredones Club los billeteros de 9 a 5, Santo Domingo Norte, San Felipe, CCP, Visión Mundial de 9 a 5, Santo Domingo Norte, Liceo, CCP, Visión Mundial de 9 a 5, Santo Domingo Norte, Sierra Prieta, CCC, CCP, Visión Mundial de 9 a 5, Santo Domingo Norte, mal nombre, CCP, Visión Mundial de 9 a 5, Centro Comunitario, verdad, CCP significa Centro Comunitario, ok, mal nombre dijimos, en Visión Mundial de 9 a 5, Santo Domingo Norte, Mata de Mata Gorda, CCP, Visión Mundial de 9 a 5, aún no terminamos, señores. Tenemos entrega en la región norte, Ocibao, dice Monseñor Noel Bonao, Salón Liras, de 9 a 5, Santiago, Santiago en Santiago, Club Güe, de 9 a 5, Duarte, La Guaraná, Ciudad Agropecuaria, de 9 a 5, Duarte, San Francisco de Macorís, Ciudad Agropecuaria, de 9 a 5, entrega en la región sur, Azua, Azua, Peralta, Casa Parroquia, Casa Parroquial de 9 a 11, 30 pm, Azua, Las Charcas, Las Charcas, Techo de La Charcas, ok, dice Techo, así mismo, de La Charca, hora de 1 a 30 a 5 pm, Azua, Estebanía, Techo de La Charcas, de 1 a 3, de 3 a 5, de 1 a 30 a 5, Azua, en Azua Polideportivo, La Sabanita, de 9 a 5, tenemos por acá, Azua, Pueblo Viejo, Polideportivo, La Sabanita, de 9 a 5, esos fueron señores, los operativos que se van a realizar, esos son los operativos que se van a realizar mañana, mañana en, a nivel nacional, así que ya ustedes saben, para mí fue un placer compartir con todos ustedes toda esta información y recuerden que mañana estaríamos por acá, nuevamente a las 7 de la mañana. Si quiere verte radiante, hermoso o hermosa, visite el centro de belleza Yoma Beauty Lash, con los mejores servicios de Yamasa y zonas aledañas, manicura, pelicura, depilación con cera, depilación de cejas y tintado, también ponemos petañas pelo a pelo, ubicado en el Indy de Yamasa, en el Kaiwas de Ernie, para más información comunícate con nosotros al 849-370-4057.